Sí, porque uno de los versos que más me gusta de él, yo quisiera desafiarlo, a ver si usted pudiera recitarlo conmigo, porque como decía Reola, evocar a Orges es como obligatorio y sus versos por primero. Entonces me estoy acordando de aquel segundo fragmento de Acadrías que dice Tenue Rey, sesgo al fin, encarrizada reina, torre directa y peor ladino, sobre riego y blanco del camino, luchan y libran su batalla armada. No saben que una mano señalada de Dios gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino gobierna su agretillo y su jornada. El jugador también es preso de Totarrero, la asistencia es de Omar. Dios mueve al jugador y es de la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de dolor y silencio y tiempo y agonía. Perdón por la razón. Muy bien. Los sonetos esos son magníficos.